Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os voy a comentar los Challenger Decks de este año 2020. No sé si lo sabéis, pero cada año, desde hace un par de temporadas, Wizards of the Coast, que es la creadora de Magic, más o menos por estas fechas, marzo, abril, mayo, lanza una serie de mazos competitivos, pero a un precio súper asequible. Esto es pensando en el Magic físico, en el Magic presencial, pero bueno, también es bastante interesante desde el punto de vista de Magic Arena, porque pueden ser mazos de referencia a la hora de crear tu primera baraja o tu primer mazo, como queramos decirlo. El caso es que tenemos ya los listados completos de estos mazos, sabemos más o menos cuánto va a merecer la pena comprarlos o no, y me voy a basar en el artículo que han publicado en MTG Golfis, escrito por Saffron Olive, no me voy a llevar ningún mérito de lo que está aquí hecho porque es trabajo de mtgolfis.com, pero al menos sí voy a comentarlo y voy a dar mi perspectiva y mi opinión de estos mazos para que tengáis más claro si merece la pena comprarlos o no, porque muchos de vosotros jugáis Magic presencial, pero muchos otros no, solamente jugáis Magic Arena, Magic digital, pero estáis pensando, oye, y si me voy un día a jugar a una tienda con unos amigos o quiero empezar a jugar, quiero empezar mi colección de Magic, pues os diría que este es uno de los productos ideales para comenzar en Magic, en Magic físico, en Magic presencial, porque son productos muy baratos y relativamente competitivos o al menos suficientemente buenos como para echarte unas partidas y que no sean un auténtico desastre, ¿no? Bueno, tenemos cuatro mazos, ¿de acuerdo? Como estáis viendo en pantalla, tenemos primero el mazo Final Adventure, o sea, la aventura final, la llamarán en español, supongo, bueno, salen estos productos, no sé si salen en español ahora que lo pienso, pero bueno, en cualquier caso, Golgari, ¿vale? Primer mazo, un mazo Golgari, Final Adventure, Allowed Fires, un mazo Jeskai tricolor, generalmente tienden más al monocolor o al bicolor porque las tierras son cartas que son raras y entonces estos productos no pueden llevar tropocientas raras, aunque llevan un montón de raras, como veremos ahora. Luego tenemos Cavalcade Charge, que cuesta uno rojo, o sea, bueno, que es un mazo mono rojo, perdón, y que juega con la, está claro, ¿no? Con la carta, con el Cavalcade, es decir, el desfile de la calamidad en español. Está claro, ¿no? O sea, bastante evidente y con Chandra y tal, ¿no? Y luego tenemos el Flash of Ferocity, que es una Simic, evidentemente, imaginaos, verde azul, Simic, el nombre es Flash of Ferocity, pues una Simic Flash. ¿Vale? A priori tú ves estos mazos y ¿qué estás viendo aquí? Estás viendo, primero, una Golgari de Aventuras. Vale, es un mazo que está ahora mismo un poco pasado de moda, la verdad es que no es una buena elección porque no se está jugando nada, o sea, habría sido preferible una Azorius de Control, se está jugando mucho más que esto, o una Rakdos de Caballeros, por ejemplo, también se está jugando mucho más que esto. Golgari Aventuras hace dos o tres meses se jugaba muchísimo, pero ha desaparecido del meta, pero bueno, no me parece mal tampoco del todo, ¿vale? Allied Fires, pues lógicamente es un mazo Yeskai de Fuegos de la Invención. Ahora veremos si lleva Fuegos de la Invención porque Allied, o sea, Aliados me suena más bien a una Super Friends, ¿no? Como de Planeswalkers más que de Fuegos de la Invención. Ahora veremos el listado. Al menos, desde luego, Yeskai de Planeswalkers, ya sea con Fuegos o sin Fuegos, es un mazo que está en el meta. La Mono Roja, es cierto que la Mono Roja que está en el meta no lleva Desfile de la Calamidad, pero es una opción, ¿vale? No es la mejor, pero es una opción que hace que el mazo sea más barato seguramente y que sea factible meterlo en esta cajita, ¿vale? Sin regalarte 400 euros en cartas, quiero decir, ya me entendéis, ¿no? Y luego este mazo, sí, un mazo meta, es la Simic Flash. La Simic Flash ganó, 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 quedó segunda al final en el anterior Mythic Championship de Magic Arena. Javier Domínguez quedó segundo con una Simic Flash. Bueno, era Ram Flash, ¿no? Como me gusta a mí decir, era mitad Ram, mitad Flash, Ram Flash, la llamamos aquí en el canal. Bueno, pero vamos, sigue siendo un mazo que, aunque ya digo, en el Mundial de estos mazos solamente hemos visto la Jeskai y la Mono Roja construidas de formas distintas, pero al menos sí que están, las otras dos en el Mundial no han estado, pero aún así siguen siendo mazos del meta, no podemos tampoco desdeñarlos, ¿no? Vamos a echar un ojillo a los mazos. Primer mazo, empieza con Allied Fires, la Jeskai, ¿vale? ¿Y la Jeskai lleva fuego o no lleva fuego? Eso es lo que más me interesa saber. Sí, sí, lleva los cuatro fuegos de la invención. Vale, pues es una Jeskai de fuegos de la invención. Una cosa súper importante, el mazo lleva una mítica y 24 raras. El precio, no tienen precio oficial, no sé si lo sabéis, pero los productos de Magic hasta hace poquito tiempo tenían un precio oficial, ¿vale? Y lo ponían en la cajita o lo ponían en el sobre o lo que fuese, pero hace como cosa de un año, un año y medio, decidieron quitar los precios recomendados o precio oficial, ¿no? Así que a día de hoy tú vas a una tienda y esa tienda le puede poner el precio que le dé la gana a este producto, ¿de acuerdo? Lo normal es que ronden, creo que el precio oficial eran 20-25 euros, creo, en los anteriores, ¿vale? Cuando había precio oficial, precio recomendado. Pero lo normal es que luego, como por escasez de producto, porque son productos muy buenos, contienen muchísimo más valor que 20 o 30 euros, ¿vale? Estos productos parten de unos 30 euros normalmente, ¿vale? 30, 40 o incluso 50, depende de lo bueno que sea el mazo, ¿vale? Y diréis, oh, qué caro, no, ojo. Que si os fijáis aquí, por ejemplo, este es el más barato de los cuatro, ¿eh? Creo que, creo recordar que era el más barato de los cuatro, la de Sky de Fuegos de la Invención, ojo, lleva un Kenryth. Aquí, obviamente, lo que le falta a este mazo son los caballeros. Lo que le falta a este mazo son los caballeros. Le faltan los cuatro caballeros rojos, el caballero de fuego, el caballero, ah, no me acuerdo cómo se llama, ya sabéis, el caballero que cuesta dos sin coloros y tres rojos, ¿no? Que es muy importante para este mazo. Le faltan esos cuatro y le faltan también los caballeros azules e incluso diría que le faltan las Esfinges, ¿no? Se llaman Esfinges, creo, sí, la Esfinge esta que tiene a adivinar tres. Le faltan algunas cartas muy importantes. ¿Y qué es lo que hace el mazo? Te las suple, te las cambia por Planeswalkers. Mete cuatro Narsets, un par de Sajilis, tres Kasmina, bueno, estos no son muy importantes porque son Planeswalkers infrecuentes, eso no es problema. Pero sí que te mete tres Sharkan, que son raros, muy importantes. La verdad, el mazo está muy bien, ¿vale? Como veis aquí, su valor, si tú quisieras ir a la tienda ahora mismo y comprarlo, bueno, muchísimo. Si vas a una tienda ahora mismo en España, te va a costar a lo mejor 100 euros, ¿vale? 100 o 100 o más, ¿vale? El precio que pone aquí MTG Golfis es un precio en dólares, para empezar, y que tiende a la baja porque habla de mercados, allí es más barato comprar cartas, resumiendo, ¿vale? En tienda física, en España, te va a salir más caro. Claro, yo no quiero hablar aquí más de las tiendas físicas, ¿vale? Lo único que quiero decir es que son más caras, ¿pero por qué? Porque son inmediatas. Yo bajo aquí a la tienda de mi barrio, digo, oye, ponme este mazo y me lo pone y pago, a lo mejor pago un poquito más, en lugar de 70 dólares o 70 euros o 75 euros, pago 100, pero me lo llevo puesto el mazo. En cambio, si tienes que comprar por correo a quien sea por ahí en Magic Car Market o a una tienda de otro país o lo que sea, o en Estados Unidos, lo pides a una tienda que está en Cincinnati y tú estás en Ohio, no será lo mismo, ¿no? El caso es que te tarda tres días en llegar o falta una carta o lo que sea, entonces sí, te sale un 20 o un 30% más barato comprado por internet, pero tarda tres días o una semana o vete a saber qué problemas tienes. En cambio, puedes ir a una tienda y pagar 100. Bueno, el caso es que lo que digo es que este mazo, a lo mejor, dentro de... Esto, por cierto, este producto, que no lo he dicho, sale... O sí lo he dicho, da igual, sale el 2 de abril, ¿vale? Este producto, los Challenger Decks salen el 2 de abril y tendrán un precio de 30, 40, 50 euros. Pongamos que este va a valer 30 porque es el mazo barato de ellos. Es un mazo que tiene un contenido cuyo valor va a ser superior a 70 euros, ¿vale? Y te lo van a vender por 30. Esa es la gracia de estos mazos, ¿vale? Es lo bueno. Y son mazos competitivos. Vale, es cierto, este mazo es muy mejorable porque le faltan los caballeros, le faltan las esfinges, pero bueno, a cambio, pues te meten unos poquitos Plainswalkers, tres Arcan, un Ukin, lleva tres Clarines, lleva Dawn of Dreams, o sea, lleva el mazo prácticamente entero. Y luego de las tierras, fijaos, lleva pues una Steam Vents, hacen falta tres más, y lleva un Templo de la Epifanía, un Templo del Triunfo, y ya falta alguno más. Fijaos que faltan un montón de cartas y aún así te trae 24 raras, ¿no? Porque también trae el banquillo. Es que esa es otra parte buena. El Magic físico, el Magic presencial, no se juega Best of One, no se juega al mejor de una partida, se juega siempre al mejor de tres en los torneos. Entonces, claro, hay muchas cartas aquí de banquillo que completan el mazo y que también son raras, ¿no? Bueno, ya digo, el caso, el mazo está bastante bien, me gusta, creo que es bastante competitivo, no es tan bueno como la J-Sky de Fuegos de Invención que hemos podido ver en el Mundial, pero vamos, que le metes, le faltan seis tierras y ocho raras más, que son los cuatro caballeros rojos y las cuatro esfinges, porque el caballero azul se puede no llevar y le falta a lo mejor un Ken Riz más, pero vamos, está prácticamente entero, está bastante bien. Vale, la aventura final, Final Adventure, la Golgari de aventuras, ¿no? Está en papel, según esto vale 91,18 dólares, ya digo que son muy relativos, esos 91,18 dólares, seguramente tú vas a una tienda en España y te cobren 130 euros por este mismo mazo si lo compras carta por carta suelta, quiero decir, a lo mejor en Magic Heart Market en lugar de 130 euros te sale por 100 euros y en Estados Unidos aquí pone 91 dólares, no lo sé, la verdad es que son cosas que habría que comprobar, pero son estos valores, estos números, quiero que sean solamente una pequeña referencia, una idea de lo que valdrían, ¿vale? este precio, el que pone online 33,21 se refieren al Magic Online, la vieja plataforma digital de Magic, ¿vale? O sea que no le hagáis ni caso porque no vais a montarlo para Magic Online, nadie lo va a montar para Magic Online porque nadie juega estándar en Magic Online, bueno, alguien jugará, pero vamos, ya me entendéis, esto es lo que nos interesa, ¿vale? El mazo lleva menos raras, 21 raras y una mítica y aún así sería más caro, ¿vale? Vamos a ver, lleva dos caballeros de la legión de Ébano, así un poco de las raras importantes, lleva dos Marderous Raider, jinetes homicidas, que son caros, es que son cartas caras, lleva una brasca, luego de las tierras, dos castillos del lago y un pasaje encantado, está a 18 dólares, como no juego físico, no lo sabía, está a 18 dólares el pasaje encantado, wow, menos mal que no juego físico, claro, es que fijaos, claro, por eso este mazo tiene un valor de 91 dólares a pesar de que solo lleva 21 raras, pero es que claro, es que lleva algunas cartas que son carísimas, muy caras, muy caras, y lleva dos templos verdes negros, no lleva ni una Shoklan verde negra, bueno, y luego las tal, vale, como podéis ver, pues a lo mejor este mazo vais a la tienda y os cobran por el 35 euros o 40 euros, pero contiene un valor superior a 90 euros en cartas, es una buena forma de comenzar, es competitivo, vamos a ver, lleva lo más importante que son los posaderos de extremo duro, ¿qué más queréis, bueno, fuera de bromas, bueno, lleva los posaderos de extremo duro, lleva las bestias enamoradizas que son muy importantes, un par de Midnight Reaper, que ya no me acuerdo cómo se llama en español, un par de Black Lance Paragon, bueno, ya digo, son relativamente competitivos, a todos los mazos estos les van a faltar unas cuantas cartas, porque estos mazos no valen 90 euros, valen 200, entonces te estás comprando un mazo de 200 a medias por un valor de 40 euros, pongamos, ¿no? Vale, no está mal, no está mal el mazo Golgari, lo que pasa es que ya digo, este está un poco fuera del meta, lo veo un poco fuera del metajuego ahora mismo, no significa que sea malo tampoco, vale, el mazo mono rojo, la Cavalcade, ¿no? que lleva, como os decía, supongo por algún sitio aquí están, los cuatro delfiles de la calamidad, que son infrecuentes y rebajan el precio del mazo, claro, 106 dólares valdría este mazo, lleva 25 raras y una mítica, todos llevan una mítica, en este caso la Embercliffe, la Filoascua en español, ¿no? Esta carta es muy importante y está muy cara, ¿cuánto está? A 21 dólares cada Embercliffe, cada Filoascua, no está mal, bueno, pues viene una y harían falta por lo menos otras dos, yo creo que en las monorojas a día de hoy hay que llevar por lo menos tres Filoascuas, ¿podrías hacerlo con dos? Se podría hacer con dos, se podría hacer con cuatro también, de hecho hay listados con cuatro y listados con dos, lo último yo creo que es tres, el término medio, así que dos Filoascuas más deberíais intentar conseguir de alguna manera aunque están muy caras, pero también es al ser la versión de Desfile de la Clamidad no necesita Filoascua, gana con Desfile de la Clamidad, esa es la parte buena, lleva cuatro campeones fervientes, está guay, el Talai, ¿no? Estos, cuatro Scorches Spitter, bueno, la verdad es que, oh, mira, lleva cuatro Vaporadoros a la Fuga, una de las mejores cartas de Gremios de Ravnica y lleva las cuatro copias y lleva cuatro gigantes aplastagosos, mira, si os mola el rojo, si os gusta el color rojo, este mazo está muy bien porque lleva cartas muy importantes dentro del rojo como son el Campeón Ferviente, o sea, cuatro copias, cuatro copias de Campeón Ferviente, cuatro copias de Vaporadoros a la Fuga, cuatro copias del Gigante Aplastagosos, lleva los cuatro Torbran, cuatro Iluminar Escenario, que ojo, fijaos, los Iluminar Escenario valen más, que son infrecuentes, valen más que los cuatro Campeones Fervientes o valen más que los cuatro Vaporadoros a la Fuga, o sea, que ojo, los Iluminar Escenario son muy buenos y yo creo que es un mazo que merece mucho la pena y luego de las tierras lleva tres castillos de Embereth, de estos, Castel Embereth, está muy bien, se pueden llevar dos, tres, hay gente que lleva incluso los cuatro en el mazo, yo no los llevaría y luego, bueno, pues tienes algo de banquillo, de banquillo un poco meh, pero bueno, no se puede pedir más, ¿vale? es un mazo que a lo mejor vais a la tienda y os lo venden por 40 euros, no lo sé, ¿vale? porque no hay precios oficiales, de hecho ya no existen los precios oficiales y os lo van a vender por, o sea, tiene un valor de 106 dólares, ¿de acuerdo? está bastante bien, muy competitivo, con este mazo puedes ganar un montón de partidas, ojo, si le metes un par de filoascuas, solamente con eso y ya está, ya a correr, y el último mazo, la Simic Flash, ¿no? Flash of Ferocity, cuesta 101 dólares en papel, lo mismo, si te lo puedes comprar por 40 dólares este va a venir genial y veamos, mira, me he fijado ya nada más empezar en las tierras que lleva dos castillos de Vendaleza, ¿por qué Bantres lo han traducido por Vendaleza? Bueno, lleva un pasaje de leyenda que está genial, ya digo, están a 18 dólares, increíble, dos templos verde-azules y tres tierras guarendongas verde-azules que al entrar en juego ganas una vida, vale, luego tiene el banquillo y veamos, muy importante, voy a lo importante, lo importante es esto, una de las cartas que gana es el Night Pack Ambuser, el Cazador de Manada Nocturna, no, Emboscador de Manada Nocturna puede ser, ¿verdad? Bueno, pues lleva los cuatro, los cuatro emboscadores de Manada Nocturna, las cuatro místicas que están las piezas claves, ¿no? Aquí este mazo, lo que es súper importante, le faltan las tierras, este mazo es muy delicado en cuanto a las tierras, porque como veis, muchos hechizos cuestan doble verde, doble azul, y eso hace que sean difíciles de jugar estos hechizos si no tienes todas las tierras que necesitas, así que a este mazo lo que le faltan son dos templos del misterio y las cuatro Shocklands verde-azules que le faltan, que se llaman en español estanque reproductor, le faltan los cuatro estanque reproductor y los dos templos del misterio, por lo demás creo que está entero, lleva los cuatro Spectral Sailor, cuatro tritones de estos, cuatro de estos, mira, estos no hacen falta, yo quitaría estos cuatro y esto sí le hace falta, no es que sea fundamental, pero llevar dos, tres o cuatro incluso ladronzuelos atrevidos sería muy importante, mejoraría muchísimo el mazo, así que yo si tuviese que coger este mazo y mejorarlo, lo primero que haría sería las tierras que os digo y luego los ladronzuelos atrevidos, esto es malísimo, no sé por qué, no sé qué pinta esto aquí, el mazo por cierto lleva únicamente 19 raras, nada más, es el que menos raras lleva, pero es de los más caros, en cuanto a valor en papel, bueno, no está nada mal, los cuatro tar, lleva dos Anshamon, claro, lleva los Anshamon para compensar la falta de Brazen Borrower, de ladronzuelos atrevido, los cuatro points, intervenciones de tasa que son raras, pues mira, esta rara la podríais haber quitado estas dos raras y haber metido un ladronzuelo más o alguna de las tierras que faltan quitando intervención de tasa, y dos sabotajes siniestros que deberían ser cuatro, mira, esta es una infrecuente de cual faltan un par de copias, así que bueno, no os va a costar mucho conseguirlas, los rankings, aquí están los precios, en papel, lo que costarían en papel y en dólares, y según MTG Golfis, que claro, los precios no son oficiales, no hay nadie que diga el precio de esta carta es este, es el mercado, es el mercado amigo, el que pone los precios a las cosas, entonces, entonces bueno, son precios que solamente los tomadlos como referencias, yo no sé cuánto valdría esto, si te metes en Magikar Market a día de hoy, intentas comprar este mazo tal cual, no sé cuánto costaría en euros, podríamos hacer el experimento y mirarlo, la verdad sería relativamente fácil hacer ese experimento, a lo mejor algún día lo hago, experimento saber cuánto valen los mazos, luego la Simic Flash 105, la Golgari 96 y la de fuegos, la Yesky Fuegos, no sé por qué lo han llamado, Yesky Fires 75, la más barata de todas, en la tienda pues va a ser la más barata, claro, pero también pensad una cosa, ¿qué va a hacer la gente? ¿qué vais a hacer vosotros? ¿qué voy a hacer yo? ¿vamos a ir a comprar el más caro? o sea, es decir, vamos a intentar ser inteligentes, el que te dé mayor beneficio, ¿vale? o sea, ¿cómo se calcula el beneficio? Ingresos menos costes, tú restas a este precio, el que te cobran en la tienda y te sale un margen, el margen de beneficio más alto es el que más te interesa, pues esos mazos se van a acabar antes y ¿qué va a pasar? que les subirán el precio en la tienda, simplemente si se venden mucho les subirán el precio, o sea, que al final los precios se acabarán estabilizando y tendrán un margen de beneficio similar cada uno de ellos, ¿vale? pero bueno, eso tardará un tiempo en estabilizarse y tal, ¿no? vale, dice eso, que las cartas principales de cada uno de los mazos son de la monorroja, la filoascua, que me he visto que estaba, ¿cuánto? ponía 20 dólares o así, de la Simic Flash, son míticas las dos primeras, de la Simic Flash el ladronzelo atrevido, que es mítica, el caballero de la legión de Ébano de la Golgari, aunque bueno, yo habría puesto los, como más buscadas por precio, los pasajes encantados, ojo, 18 dólares, yo no sabía que estaban tan caros, y luego otra mítica, esta mítica es especial, a ver, esta mítica es especial, el Kenryth de la Jeskai, porque no salen los sobres, ya lo sabéis que esta carta no sale en los sobres del trono del dream, solamente salía al comprar una caja entera, te dan una copia gratis del Kenryth, pero no salen los sobres, los sobres normales del trono del dream, claro. Para aquí lo que te pone es cuánto valen las cartas caras, ¿no? Pues fíjate, el mazo de aventuras lleva dos caballos de la legión de Ébano, dos jinetes homicidas, una brasca, reina Golgari, y un, un cast, no, dos castillos del, del lago, creo que la tradujeron así en español, ¿verdad? y un pasaje encantado total, 67 dólares. Es decir, que aunque, aunque te ponga, por ejemplo, dice la, la monorroja, la monorroja vale 111 dólares, sí, pero no es lo mismo 111 dólares de cartas buenas que 111 dólares de cartas malas, porque las cartas malas nadie te las va a querer comprar nunca, ¿vale? O sea, es decir, oh, los Cabalcade, un dólar cada uno, nadie te va a andar comprando desfiles de la calamidad a un dólar. En cambio, la gente sí persigue las cartas caras. Las cartas de 15, 20, 10 dólares, sí que se persiguen, sí que son fáciles de vender, quiero decir, ¿no? Entonces aquí lo que hace la comparativa, fijaos qué ironía, que el mazo a priori más caro que es el mazo monorrojo, cartas de valor que te van a quitar de las manos para entendernos, solamente lleva de las raras y míticas, dice según también MTG Golfis, ¿vale? Esto es Saffron Olive y lo que él dice, dice la filoascua y los cuatro iluminan el escenario. Cartas que realmente son como dice aquí Chase Cards, ¿no? Chase Cards, Chase es perseguir, ¿no? No sé cómo traducirlo al español para que quede bien porque es luego uno del inglés. En inglés pones dos palabras juntas y siempre suenan bien. Y en español, cartas Chase, cartas perseguidas, las cartas más buscadas, ¿vale? Las más buscadas, que te las van a quitar de las manos que son fáciles de vender. Pues mira, la monorroja lleva 37 dólares en cartas, en Chase Cards. Voy a decir Chase Cards y ya está. La Fuegos, solo 29, también es el mazo más barato. Pero en cambio, uno de los mazos que era entre comillas barato, que era la de aventuras, lleva las Chase Cards con más valor, ¿no? Es el que más valor tiene. Así que aquí está muy bien por parte de Safran Olive porque hace valoraciones muy interesantes, ¿no? De lo que contiene estos mazos. Estas cartas son mucho menos perseguidas, pero también son bastante Chase Cards, ¿no? También de las más buscadas, ¿no? Bueno, incluso habla aquí a largo plazo, ¿no? De cuáles van a ser las más valorables, ¿no? Y dice que para él, todo esto es subjetivo, ¿vale? Esto es quién puede predecir el futuro, ¿no? Bueno, pues para él lo más valorable sería, pues eso, la de aventuras. Sin embargo, está todo muy compensado porque a largo plazo, sí, a largo plazo todos calvos, como se va a decir, ¿no? Pero a día de hoy el mazo Golgari de aventuras ni siquiera se juega, ¿no? Entonces a día de hoy no parece una buena inversión a priori, ¿no? Pero nunca se sabe. Estos son sus predicciones y sus apuestas, sus opiniones y tal, ¿no? Muy interesante de todas maneras porque es un, Ah, vale, y también da su opinión de cuál le parece cuál es el mejor de los cuatro mazos. Dice que para él la mejor es la monorroja, estoy de acuerdo. La monorroja es que atraca, es que lleva Torbran. Desfile de la Calamidad es que te gana solo el desfile de la Calamidad con bichos unos unos, con Torbran se multiplican los daños y luego lleva, además, una filo asco y las chandras. Tiene muchas win conditions muy importantes. Los Anax que no lleva el mazo son fáciles, son infrecuentes. Te puedes comprar cuatro Anax y el mazo mejora un montón también. Bueno, luego dice segunda la Simic Flash, estoy bastante de acuerdo también. La Simic Flash porque es que, de hecho, la Simic Flash yo la veo casi igualada con la monorroja. ¿Por qué? El problema de la Simic Flash que te venden en estas Challenger Decks es que le faltan las tierras, porque el resto de cartas son todas buenas. Si es que todas hacen cosas buenas, ganan solas, digamos, es decir, son bichos con flash que puedes jugar en cualquier momento o counters, pues counter, 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 y cuando no juegues nada, pues al final de turno te juego un emboscador de manada nocturna y ya tengo un 4-4 que te gana la partida el solito, ¿no? Es un poco la idea de la Simic Flash. Luego dice que la de fuegos y luego, por último, lo que os decía, la Golgaria de aventuras. Es que es la que está más fuera del metajuego, es cierto que es la peor de las cuatro seguramente. Vale, para la Simic Flash lo que os decía, justo, más o menos lo que os he ido comentando antes son cosas que os he dicho. A la Simic Flash ¿qué le faltan? Le faltan los cuatro breathing pool, es decir, los cuatro estanques reflectantes y le faltan más ladanzos atrevidos que esto cuesta pasta. Es lo malo de este mazo Simic Flash que completarlo costaría dinero. Mira, también lo que os he comentado, los caballeros, ¿no? El caballero de fuego, el caballero de la llama, se llama en español, cierto, el rojo y el azul. Algunos no llevan el caballero azul. Ay, no lleva expansion explosion, cierto. No, pero expansion explosion no lleva este mazo, es tontería. Yo no metí expansion explosion en el mazo y es que hay de fuegos. Sería para una Temur, que has visto esto y digo, claro, falta la Temur, no, si no hay Temur. Vale, y aquí, ojo, vaya articulazos ha marcado Safranolid, me siento mal de aprovecharme de su artículo. Dice, los mazos más fáciles de mejorar de estos, ¿no? Dice que la, pues mira, más o menos los que ven más competitivos, la monored agro, como digo, le metéis tres filoascuas, ah, incluso da, bueno, no, no da nada. Pone un listado oficial de monorroja, el que jugó Eli Lofman en el mundial, en el pasado mundial. Bueno, monorroja, le metes las filoascuas y ya la tienes. Simic Flash, le consigues esas tierras que os he dicho y un par de ladroncelos atrevidos y ya lo tienes. Y dice que la peor, la de fuego, es la invención, porque le faltan los Kenryl, le faltan los caballeros, le faltan las esfinges, se llaman esfinges, ¿verdad? No recuerdo muy bien, el 4x4 vuela que hace adivinar. Bueno, pues ese orden para mejorarlas, ¿no? Ah, y aquí dice cuánto valdría el mazo completo. El monorrojo completo valdría 180 dólares. La Simic Flash completa valdría 250, se notan mucho las tierras. Los pasajes de leyenda, los estanques reflectantes, ¿estanques reproductores? Estanques reflectantes se llaman, ¿no? He dicho estanque reflectante, estanque reproductor. Si he dicho antes, hace un rato, estanque reflectante, quería decir estanque reproductor. Es que hay dos cartas, hay una que se llama estanque reflectante y otra que se llama estanque reproductor. Esta es el breathing pool, es estanque reproductor. Luego dice que, esto ya es esto. Esto es una propuesta, de Saffron Olive, de Golgaria Aventuras, que valdría 200 dólares. Y esto es una... ¡Anda! ¡Ojo! ¡Ojo con Macorito! No lo sabía. Macorito, ya lo sabéis, que retransmite, hace directo en Twitch, todas las noches, entre semana. Bueno, entre semana y no sé, fin de semana también, pero vamos, todas las noches buscando en Twitch, que es muy buen streamer, muy buen jugador, y se marcó un... Mira, pues se hizo un 5-1 en el Twitch Rivals, con esta de Skype de fuegos, y luego llegó a top 30 o top 40, algo así de mítico, con este mazo, con un Ayes que hay de fuegos de invención, pues mira, valdría 364 dólares. Lo que voy a hacer es, este artículo tan interesante de Saffron Olive, os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, para que podáis acudir a él, y leerlo con más tranquilidad, pinchar en las cartas, ese tipo de cosas, ¿vale? Pues mira, nos han puesto el mazo de Macorito, el jugador español, me alegro mucho de que tenga repercusión, su buen hacer, su buen trabajo, ahí lo tenemos, y nada, y ahí la conclusión. Mi conclusión es que son muy positivos, muy favorables, es decir, si ya jugáis a Magic Presencial, a Magic Físico, desde hace tiempo y tal, seguramente estos mazos no os merezcan la pena, porque ya tendréis las cartas. Si no tenéis las cartas, y os apetece jugar en algún torneo en tienda, aunque sea para pasar el rato, es una muy buena elección, por 20, 30, 40 euros, os lleváis un mazo que a lo mejor vale 100, ¿no? cartas que luego podéis revender, ¿vale? O sea, es que y luego cuando deje de jugar, ¿qué? Pues las vendes, y recuperas el dinero, esos 30 euros, o sea, si te compras por 30 euros la de aventuras, la volgaria de aventuras, los vas a recuperar luego vendiendo las cartas, o la monorroja, o la que queráis, vas a recuperar más o menos el dinero que hayáis invertido, y os vais a llevar, pues unos días de satisfacción y diversión con los amigos. Si no habéis jugado nunca a Magic, físico, me parece perfecto para iniciarse, o sea, tienes un mazo más o menos competitivo, es más, si estás con un grupo de amigos, o conoces a alguien, compráis dos o tres mazos, ya tenéis mazos para empezar a jugar entre vosotros, para empezar a ir a alguna tienda, y no hace falta tampoco volverse loco comprando todas las cartas que le faltan, pero dices, venga, va, esta semana me pillo una filovascua más, ya tengo otra, ¿vale? Son 20 euros, pues 20 euros me gastan una filovascua, no sé cuánto vale la filovascua, lo que valga, Así que mi opinión es que el producto es perfecto, es excepcional, es una maravilla, si no tenéis el producto y queréis jugar Magic físico, compradlo, merece muchísimo la pena. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!